¿Estás en pareja? No, no, estoy sola. ¿Soltera, soltera? ¿A Diego? Sí, obvio, sí, sí, siempre se lo voy a extrañar, por supuesto. Todos los argentinos lo vamos a extrañar, yo en lo personal también. Pero vos fuiste la mujer, la pareja, ¿qué es lo que más extrañás de Maradona como hombre? Su compañía, su buen humor, en general todo, tengo los mejores recuerdos. ¿Tenés esa duda de que pudo haber vivido más? De que quizás en cierto modo no se lo cuidó tanto al final. Yo creo que eso no va a dictaminar la justicia, mucho no se puede hablar, más que nada por cuidado de uno. Pero obviamente tenía mucha salud, mucha fuerza, era un toro, como le decía yo. Era un toro, como le decía yo. ¿Te sorprendió su muerte? Sí, por supuesto, sí. ¿La relación con el entorno de Maradona, Janina Dalma, hay un vínculo, hay algo? No, no tengo relación con nadie. La verdad es que desde que Diego falleció y terminamos, en realidad, desde que terminamos la relación ya no tengo relación con nadie. Con tantos hijos que tuvo Diego, ¿te hubiera gustado tener un hijo con él? No, no, la verdad que no. Hoy con el desenlace te digo que no. Creo que pasó con Diego lo que tenía que pasar. Yo era muy joven, además. Y en torno a una herencia, ¿vos reconocés que también tenés derecho a reclamar? No, no, yo no hago ningún reclamo. Desde el momento que Diego falleció, el reclamo obviamente cayó. Estando en la envidia, sí, hoy hemos charlado sobre un reclamo y que hiciste la posibilidad, pero desde el momento que falleció, no, ya está.